Acompáñanos en esta nueva aventura, ahora descubriendo la magia de la hermosa, misteriosa y vibrante Ciudad de México. La ciudad despierta poco a poco, y con ella despiertan sus habitantes. El va y vende su gente, resuena en los edificios, y llena todo de vida y de movimiento, de sonidos, de palabras, de historias. Pues ahora sí que es rico empezar el día entre libros, y la idea es que todo el día vamos a ir viendo estos espacios habilitados para albergar libros. Y hablando de lugares espectaculares y además arquitectos, no sé si ya has ido a la ciudad de los libros. No. ¿No? Ahí en la Ciudadela. Está en la Ciudadela, y es un espacio a donde albergan cinco distintas bibliotecas de personajes sobresalientes de la ciudad, incluido Monsiváis. Y además está muy padre el proyecto, porque una vez más le pidieron a arquitectos, ya que tienen como un estilo mucho más moderno, a hacer una intervención. Y es un edificio viejísimo, ha sido, no sé, una fábrica de tabacos, ha funcionado como cuartel militar. Estuvo mucho tiempo abandonado y en el 2011 empezaron todo este proyecto de crear las bibliotecas, recuperar los patios. Entonces está padrísimo. Me encanta. Ay, qué bonito jardín, ¿eh? Muy bonito. Me gustó mucho. La ciudad de los libros se extiende ante nuestros ojos. Un mar de libros, hojas, palabras e historias se entrelazan en este lugar para dar forma a las cinco bibliotecas que alberga este recinto. Soy Javier, soy el coordinador de las bibliotecas personales. Están en uno de los espacios emblemáticos de la ciudad de México. Bienvenidos. Ay, gracias. Cuéntanos un poquito de este espacio. Esta es la biblioteca personal de Alicho Macero. La primera que se integra a este conjunto, a este patio de los escritores, es la Biblioteca José Luis Martínez, en el 2011. Posteriormente se incorpora a la Biblioteca de don Antonio Castro Leal, la tercera fue la Jaime García Terrés, la cuarta fue la Alicho Macero y la cereza del pastel, que es la de don Carlos Monsignor. Recorremos laberintos de papel y tinta, de poesía y novela, laberintos que forman ciudades enteras de conocimiento y literatura, que se abren para nosotros ansiosos por enseñarnos sus secretos y hacernos cómplices de sus letras. Javier, esta biblioteca está muy diferente a las demás. ¿Quién la diseña? Esta biblioteca la diseña Javier Sánchez, que fue amigo de Carlos Monsignor. Ya llegó la hora de la receta y uno de los platillos que me encanta cuando necesitas como ese calorcito de familia, esos sabores a casa, es el mole de olla. Es muy típico de esta zona, hay gente que dice que sobre todo es un platillo que se consume mucho en la zona central de nuestro país. Y este mole de olla es un mole de olla inspirado en el mole de olla de mi abuelita, con el que crecí y con el que aprendí a disfrutar esos moles que ya no son tan espesos, sino más líquidos. Vamos a utilizar flor de calabaza, pimienta gorda, comino, epazote, hierbabuena, ajonjolí, tres tipos de chile, vamos a utilizar chile pasilla, chile guajillo y chile ancho, sal al gusto, hojas de laurel, clavo, ajo, jitomate, choconostle, elote y cebolla. La idea es que vamos a empezar a cocinar el espinazo, yo aquí este espinazo ya lo lavé muy bien para que ya se pueda poner en el consomé directo, entonces vamos aquí a agregar nuestro espinazo. Entonces ya tenemos aquí nuestros elotes, vamos a agregarlos también a nuestro mole de olla. Vean qué bonito color, no se les antoja. Ahora vamos a dejarlo cocinar hasta que llegue al primer borque, va a ser aproximadamente unos 10, 15 minutos. Esto sí es un buen mole de olla con muchos sabores, qué rico, ¿eh? No, esto está fabuloso. Por mi cabeza suena el gentil murmullo que hace el pasar de las hojas de un buen libro. La tinta fluye y da forma a palabras llenas de sabor y de olores, palabras que letra a letra construyen historias sabrosas.